Pero antes les presento el patrocinador de este video Por cada mil likes que estén dejando en el video se estarán regalando 500 Robux Así que, ¿qué esperas para dejar tu like? Simplemente debes de suscribirte, apoyar con tu like, comentar tu nombre de Roblox Y yo me iré en los comentarios y les estaré mandando Robux Así que, todos a participar ¡Hey! Muy buenas a todos, guapos y guapas de Roblox Sean todos bienvenidos a un video más aquí en el canal En esta ocasión con un video bastante épico Donde les enseñaré nuevas formas de ganar Robux La verdad es que es una tremenda locura chicos Muchas personas están haciendo muchos Robux Y el día de hoy se los traigo el tutorial completo para que lo puedan hacer Recuerden ver este video hasta el final Porque enseñaré varios pasos que tal vez tú no conozcas Que están saliendo cosas nuevas Incluso yo los acabo de aprender y ya estoy ganando Robux gracias a eso Así que pues nada chicos, si eres nuevo Pues acabas de llegar al video correcto si quieres conseguir Robux Y pues nada, también les invito a suscribirse Suscríbete ya al canal Si no te quieres perder el tutorial que se viene Entonces les enseñaré a vender cosas en el catálogo de Roblox Como ya saben, se puede vender accesorios Por ejemplo, este lo está vendiendo esta persona Este lo está vendiendo esta persona Este lo está vendiendo esta persona O sea, puedes hacer desde pelos hasta ropa Accesorios, de todo Entonces yo les enseñaré como ustedes pueden crear estos artículos Pero en un próximo video Así que suscríbanse ahorita mismo al canal Dale like a este video si te gustan los Robux Si no le das like entrarás en una maldición Y jamás vas a tener Robux Así que deja tu like ahorita mismo Y pues nada chicos, síganme a los buenos Vamos a comenzar con el tutorial Para esto simplemente van a necesitar tener una cuenta de Roblox No necesitas nada más Así que solamente tu cuenta de Roblox En la descripción de este video les dejaré un link En donde va a decir Robux aquí Y en los comentarios también se los voy a dejar fijados Ya saben, dejen su like Vamos, vamos a ver cuántos likes De todas las personas que están viendo este video Vamos a ver a cuánta gente le interesa tener Robux en Roblox Si no dejas tu like nunca vas a tener Robux Así que deja tu like ahorita mismo en el video Pam, deja tu like Y pues les digo chicos, ustedes simplemente le van a dar click al link Que van a tener en la descripción Los va a mandar a este sitio A Gaming Tech Ya saben que es un foro especializado de videojuegos Es patrocinador del canal Y trae tutoriales bastante épicos Que la verdad me han enseñado bastante a conseguir Robux en Roblox Ustedes simplemente entran Se bajan un poco Aquí les enseña De cómo es de que pueden conseguir Robux en Roblox Bajan un poco Bajan un poco Y aquí te empieza a explicar Obviamente yo para traerles este video Yo ya lo leí todo Pero ustedes pueden leerlo detalladamente Para que no se les pase ningún paso Incluso a mi se me puede pasar alguno Así que pueden leer el artículo Así que ya saben lo van a Así que ya saben chicos Lo van a tener en la descripción Para que lo vayan y lo chequen Aquí trae distintos tutoriales Muchos de estos bastante interesantes Y la verdad la novedad gente La novedad que yo no sabía chicos Pero hay juegos donde puedes participar Y ganar Robux Están estos dos juegos chicos Oficiales de Roblox Pueden ver de que ambos están verificados Y si tú le das click Te manda directamente el juego Obviamente como les digo Son juegos que la verdad Son una tremenda locura Hay miles de personas jugando Por ejemplo ahorita Este tiene 25 mil personas jugando Y si le damos al otro Vamos a darle click Vamos a ver cuántas personas Tiene jugando Este tiene 5 mil Igual como pueden ver Verificado ambos Y pues vamos a entrar A uno de ellos Para que miren Cómo es que funciona Recuerden el link Van a tenerlo en la descripción Para que todos vayan a jugar Y ganar Robux Y bueno chicos Ya estamos por acá Pueden ver de que cada 5 5 24 horas que entres a este juego Te dan 5 monedas Y estas monedas chicos Bueno les explico Cómo funcionan estos juegos Detalladamente Recuerden que todo lo van a tener En la descripción Obviamente ahí les explica Pero pues yo también Se los quiero explicar Bueno Por ejemplo Ustedes pueden reclamar Por ejemplo Yo voy a reclamar este Y aquí Ya que lo reclames La gente puede dirigirse A tu puesto Y comprarte Robux O sea yo no puedo comprar Los míos Pero las personas Si pueden comprar Los de las otras personas Por ejemplo Yo puedo comprar Los de ellos Yo puedo comprar Los demás Y incluso Aquí puedes poner A ver Vamos a ponerle aquí Incluso puedes ponerle Como un texto De que Necesito Comer Y ya lo puedes poner aquí Y eso se pone Allá arriba Entonces Pues así Es como funciona La gente aquí viene Dona Hay personas que son millonarias Entonces si tienes game pass De mil Y así Puede haber Personas que te Lo compren Y ganas bastante Robux Pero no solamente es eso chicos Incluso También hay una tienda Vamos a ir para allá En aquella parte Que está allá En esta parte chicos Hay un montón de puestos También los puedes comprar Como pudieron ver al inicio Te dan cinco monedas Y estas monedas Te sirven E irlas juntando Porque puedes comprar puestos Aún más chidos Que llamen mucho más la atención Por ejemplo este Llama más la atención Que el que tenemos al inicio Y con estos puestos Nosotros podemos Ganar más Más rápido Porque hay personas Que les va a llamar Más la atención Incluso por ejemplo Si tú tienes amigos Que tengan Robux Y quieres que te den Robux Pues este es un juego Para que te puedan Mandar los Robux Rápidamente Y pues nada Está muy interesante Si quieres saber Cómo funciona todo Y todo eso Pues ya saben El artículo Lo van a tener en la descripción Para que lo chequen Y bueno chicos Acabamos de entrar Y nos acaban de dar Un emblema Madre mía Bueno vamos a entrar Y aquí estamos En el siguiente juego Que se llama Artistas hambrientos Este juego chicos Es muy parecido Fíjense Es medio parecido Porque también Hay estos stands Y si tú por ejemplo Entras Reclamas uno Y tienes estos tipos De paletas De paletas Si paletas De arte En donde tú puedes Ponerte a dibujar Por ejemplo Bueno quiero esta Arte O bueno Tú ahí escoges Y puedes hacer Obras de arte chicos Y venderlas al público Y tú puedes ponerle El precio que quieres Que valgan Y todo eso Obviamente si tú eres Muy bueno para dibujar Te sirve bastante Por ejemplo Esta persona Está vendiendo este Por Oh mira Es gratis Madre mía Lo quiero Lo acabo de Ah dice que no está En la venta Ok Esta persona Lo acaba de O sea Hizo arte Pero solamente Para exponerla A ver Vamos a ver Si hay alguien aquí Que venda Por favor Miren No está a la venta ¿Qué les pasa? ¿A quién hay que vender? Todos son ricos Bueno Creo que algunos Terminan sus obras de arte Ah mira Este si los vende Por ejemplo Este Mario Lo vende en 5 Robux Digo 10 Robux Entonces yo se lo puedo Comprar a él Miren Lo voy a comprárselo Para que Miren Mira se puso Feliz Oh si Soy el más feliz Del mundo Y pues nada Y no trae rosas Para mí Y yo Como por ejemplo Le compré Esa obra de arte Y yo la puedo Poner a vender Entonces Está muy interesante Esto A ver No sé Donde está mi parte O ¿Cuál era el mío? Ya no recuerdo Ya no recuerdo Cuál era el mío Ay No A ver Bueno Allá está el mío Ya vi el nombre Entonces Yo esta obra de arte Que acabo de comprar La puedo Poner a vender Por ejemplo Aquí la pongo Y La puedo poner En los robux Que yo quiera Por ejemplo Aquí te da los precios La voy a poner En A ver La puedo poner Bueno ya Depende de ustedes Si quieren dar Bueno yo la voy a poner En 100 robux Madre mía Me donas Me donas dice Pues ya te doné A ver ¿Dónde estás? A ver vamos A ver Te sigo A ver Te sigo Ok Vamos a ver chicos Vamos a comprarle A este suscriptor Recuerden chicos Que A ver Mira Quitó ese ¿Por qué lo quitas? Asco Asco Yo tengo que comprar El que yo quiera Este me gusta Bueno Valor 3 robux Él lo compré entre robux Y yo se lo compré en 10 Y así pues ganan robux Me quería vender uno bien feo Pero pues le compré El más chido Porque pues obviamente Yo también los quiero vender Quiero vender calidad chicos Entonces Pues nada Así funciona plebes Así funciona La verdad es interesante Está interesante Hecho Y pues ya tengo aquí 2 de 100 Madre mía Y así hay uno Que tiene más robux que yo Pues puede venir Y comprarme mis artes Incluso por aquí Está donde tú los puedes hacer La verdad es que no está fácil Miren O sea Es laborioso Entonces pues sí Y sí valen 10 robux La verdad sí valen 10 robux Y pues yo se los compré Estas dos personitas Igual A como le hicimos ahorita Voy a hacer un live El día de hoy Para que todos estén activos Estén pendientes de las notificaciones Activen las notificaciones chicos Porque me voy a meter Voy a hacer un live En este canal de YouTube Y haré un live Donde me pondré a comprar Artes de suscriptores Ya saben que yo tengo robux Yo me la paso regalando robux Entonces Pues es una bonita forma De Pues que ustedes me enseñen su arte Yo digo que sería muy entretenido Así que pues Muy pendientes al día de hoy Porque estaré haciendo en vivos Regalando robux A las personas Y comprando su arte Así que pues nada chicos Igual si dibujan un No sé Un palito Y una bolita A lo mejor también Yo les compré esa arte Así que Pues nada chicos Estén pendientes de las notificaciones Suscríbanse Recuerden que el like El link Lo van a tener en la descripción Para que chequen estos juegos Y vayan haciendo su arte Recuerden De que pues hay más maneras En este tutorial De cómo conseguir robux Yo les enseñé una Obviamente no les de los spoileo Para que ustedes lo vean Detalladamente Si van hasta abajo Y comentan De que vayan de parte mía Les estaré mandando robux A todos esos que comenten Así que pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Adiós